hola un cordial saludo el tema de hoy es un tema muy 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 interesante cómo lograr que él cambie y este vídeo está muy enfocado en las mujeres porque las mujeres porque las mujeres y los hombres tenemos unas diferencias en nuestra forma de vivir las relaciones afectivas en nuestra manera de amar un tiempo he estado grabando vídeos para los hombres y este vídeo es para las mujeres cómo lograr que usted lograr que él cambie muy bien muchas mujeres están motivadas desesperadas obsesionadas en que él cambie mire cómo se comporta mire lo que hace mire lo que él no hace y siempre están buscando la forma que él cambie entonces ellas le pagan sus deudas o entonces ellas le ayudan económicamente o entonces ellas se hacen la queratina para ser más atractivas o entonces ellas se ponen silicona o se compran ropa interior de determinada forma para ser más atractiva para él y nada que él cambie nada que él cambie entonces se desesperan y en vez de lograr que él cambie cada vez él parece estar más reforzado en su conducta que no nos gusta en vez de cambiar parece que las cosas empeorarán y nosotras nos desesperamos cada vez más digo nosotras pues hablándole a las mujeres sí es una situación muy desesperante mire un imán un imán cuyo magnetismo atrae los metales no está centrado en los metales hablando metafóricamente el imán no piensa cómo hago para atraer ese metal ese metal voy a poner metal forma para ese metal no sencillamente el imán ni siquiera tiene que atraer el metal el imán ya tiene un magnetismo tiene un magnetismo el imán es es un imán bueno nosotras también tenemos ese magnetismo pero paradójicamente renunciamos a ese magnetismo poniendo nuestra atención en ellos cuando yo como mujer estoy esperando que él cambie inconscientemente hago cosas para que él cambie por ejemplo pagarle sus deudas por ejemplo comprarme ropa interior para verme más bonita y aparentemente eso sería un acto con el que él va a cambiar pero inconscientemente lo que estamos diciendo con esos actos cuando le pagamos la deuda es yo te hago este favor como te hice este favor entonces ámame en otras palabras estamos comprando amor le estamos pagando por amor y si alguien nos da amor porque le estamos pagando pues sencillamente no nos está dando amor nos está respondiendo a un compromiso entonces está comprometido está con nosotras porque le toca entonces estar él se siente obligado a estar con nosotras porque le estamos haciendo un favor entonces eso no es genuino y por eso él a veces es más apático y en vez de acercarse más a nosotras se va más se aleja más lo mismo cuando compramos una ropa interior de determinado valor muy bonita y todas esas cosas le estamos diciendo que nuestro atractivo no está en nuestro cuerpo ni en nosotras sino en nuestra ropa interior usted no necesita ponerse cosas de vestir para ser más atractiva y le voy a decir tampoco necesita tener los músculos firmes los senos firmes tampoco necesita eso yo conozco hombres que tienen esposas muy bonitas y van y se acuestan con otras mujeres feas tienen esposas con unos cuerpos voluptuosos y muy bonitos y naturales y van y se acuestan con mujeres que tienen la carne flácida que tienen muchas estrías y el sexo con esas mujeres con estrías para ellos es muy excitante también no por las estrías ni por la forma sino porque a lo mejor esas mujeres si no están interesadas en demostrarle nada a ellos a lo mejor ellas los ignoran entonces aquí no se trata de hacer cosas para que él cambie lo primero si usted quiere que él cambie lo primero que usted tiene que hacer es dejar de intentar hacerlo cambiar eso es lo primero que usted tiene que hacer dejar de intentar hacerlo cambiar y empezar a evaluar las formas en las que usted ha estado tratando de hacer que él cambie porque si él no trabaja porque ha sido muy de malas en el trabajo mentira lo que pasa es que no le gusta trabajar y ningún trabajo dura pero nosotras en nuestro autoengaño decimos no qué pesar es que a él no le duran los trabajos y él de repente dice no es que me antojé de unos tenis y no he tenido platica entonces usted dice ay qué pesar no vea yo le colaboro es un acto de amor entonces él me va a querer así por eso él me va a querer porque yo soy muy buena y le compro unos tenis o le ayudo para la riendo porque no tiene tome tome su platica entonces el mensaje que él está recibiendo es que él no necesita trabajar porque tiene quien lo mantenga o sea usted y usted se queja de que él lo cambie pues qué va a cambiar si usted le está reforzando la conducta que quiere que él cambie cuando una mujer le revisa el celular está mirándole los ojos a él a toda hora para ver para dónde mira y le dice usted con quién están hablando entonces es muy celosa paradójicamente lo que ella quisiera fuera que él no mirara a ninguna otra mujer pero el mensaje que él está recibiendo es ah le importo tengo su atención o sea que si yo miro así una mujer cuando pasa ella se va a poner brava conmigo o sea yo soy muy importante para ella entonces alegarle insultarlo presionarlo no es la forma en que él deje de mirar mujeres de hecho eso hace que más las mire la forma es que usted elimine el miedo interior que hace que usted le esté revisando el celular a toda hora la abuelita decía pórtate indiferente y serás amada y eso tiene mucho de verdad pero ojo porque mis videos no no están promoviendo la manipulación de ninguna manera yo promuevo la manipulación el manipulador siempre termina mal de hecho es todo lo contrario le estoy diciendo a usted querida mujer que me ve que sus manipulaciones por tratar de que él cambie en realidad lo que hacen es provocar el efecto contrario en conclusión la mejor forma de manipular a un hombre es no manipular ¿y qué queda cuando usted deja de intentar manipularlo? queda usted con usted misma use esa energía que usted usaba comprándole cosas a él invitándolo a cenar para charlar de la situación comprándose ropa interior muy cara no porque usted realmente la quisiera sino para ser más atractiva para él utilice esa platica en construirse a usted misma para usted misma entonces bien si se quiere comprar la ropa interior cómpresela pero no para que él la vea sino para usted sentirse bien si usted si usted se va a poner prótesis mamarias o en los glúteos si lo quiere hacer bueno independiente si está bien o no ese no es el motivo de este video pero si lo quiere hacer hágalo pero por usted no para ver si él por fin le va a parar bolas o si los hombres le van a parar bolas eso es un mito mujeres les está hablando un hombre y yo soy heterosexual a mí me gustan las mujeres si a mí me gustan las mujeres yo tengo una esposa ella se llama Alejandra si a mí me gustan las mujeres les está hablando un hombre el atractivo sexual no está en unos senos grandes ni en unos senos chiquitos ni en un abdomen plano no hay mujeres que aún con estrías aún con los senos flácidos son bien atractivas porque tú estás acá entonces deje de tratar de controlar los factores no controlables usted está tratando de controlar variables no controlables tratando de controlarlo a él tratando de controlar su conducta haciendo cosas que generan el efecto opuesto cuando usted le da regalos cuando usted lo persigue lo vigila está siempre disponible para él entonces usted le está mandando un mensaje no hago nada estoy regalada amame cuanto necesitas te hago este favor pero amame pero ese mensaje es inconsciente entonces el que dice uy esta vieja me está comprando uy esta vieja me hace estos favores si si ay si yo te amo mi amor pero en el fondo su weekend carte me está comprometiendo o sea que yo le debo algo a ella porque como ella es tan buena conmigo yo tengo que estar con ella no me toca entonces se vuelve ya como una especie de prostitución pero invertida no estamos pagando por sexo no pero estamos comprando amor y eso él lo lee inconscientemente él inconscientemente se da cuenta de que de que están intentando comprar y es lo mismo que cuando usted una persona intenta comprarla si o sea mismo como que de pronto me interesa el dinero pero hacerlo por el dinero o la persona me hago entender la que tenga oídos que entienda así es que queridas mujeres si usted quiere lograr que él cambie deje de intentar hacerlo cambiar y empiece a cambiar usted cambia sus mecanismos deje de ser conquistadora me pongo bonita para ver en la discoteca quien me mira no, no sea conquistadora sea atractiva me pongo bonita para mí misma si me miran bien y si no me miran también porque tengo el amor más importante del mundo el mío yo no sé si me veo bonita pero me siento bonita magnífico funciona las mil maravillas muy bien chicas encantado de saludarlas recuerden soy Julián Castañeda soy psicólogo médico invíteme a su empresa invíteme a su institución últimamente he estado dando muchas conferencias en empresas en instituciones con un impacto magnífico entonces me contactan en el 310-381-6016 aquí en Colombia ese es el número de contacto aquí en Colombia consultas también y magnífico encantado de saludarlas quedan más cosas por hablar de este tema después les comparto otro video profundizando en el tema pero vale la pena eso del amor propio que no sea una teoría vívalo y usted se va a dar cuenta de cómo empiezan a ocurrir milagros cómo empieza a ocurrir todo lo que usted siempre quiso que ocurriera nunca ocurrió solamente que ahora va a ocurrir sin esfuerzo y de manera espontánea bien muchas gracias suscríbase al canal y la campanita y bueno todas esas cosas yo no soy muy bueno en la tecnología y no me centro mucho en la tecnología porque soy más del ser de lo esencial independiente de la tecnología estas palabras que usted escucha si las pone en práctica empieza a generar milagros en su vida bueno niñas encantado de saludarlas espero que estén muy bien y un servidor listo las aprecio demasiado gracias gracias gracias